El objetivo de esta salida y de muchas de las actividades que estamos haciendo, el de verdad entender y hacer a la gente que valore todo el patrimonio natural que tenemos en este caso. Han recorrido muchísimos kilómetros de diferentes paisajes, de diferentes lugares, en algunos casos con más valor patrimonial, en otros con menos, pero en cualquier caso han visitado una parte importante del Bajo Aragón donde se puede disfrutar de la naturaleza. Bueno, es bonito, es bonito la verdad que no conocía estos paisajes, estas rutas para ir en bici, y la verdad que venía con otra cosa en la mente y la verdad que me voy muy contento. Bueno, lo que más me ha llamado la atención ha sido como el paisaje, el terreno va cambiando. Primero está súper seco, después depende de la zona que estés, cambia. Muy bien, ha sido muy divertida aquí con Ale Rins, pues hemos disfrutado de este día tan espectacular. Ha estado muy durillo, así para la gente que está fuerte, pues se nota y Ale se ha aguantado como un campeón. Bueno, es un deporte que lo tiene todo, la verdad que estimula todos los músculos y para nosotros, o bueno, para mí, me va muy bien, no de cara a entrenar en bici con la moto, así que ya te digo, no paro, no paro. Quiero agradecerle a Ale, que siendo que hoy no tenía uno de sus mejores días hablando físicamente, que se ha levantado un poco Regulín, pues que haya querido estar con todos ellos, porque sabía que era una parte importante de esta ruta, porque los ciclistas querían estar con él, querían participar de ese entrenamiento que él hacía habitualmente cuando viene al Bajo Aragón, y bueno, pues al final ha estado con nosotros, así que agradecerle también a Ale que haya querido venir hasta hoy con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!